Pues tú también llegaste a ese lugar, tú de tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los pedí a los dos y a la misma vez Ya dio que todo era mentira cuando ella me decía que se iba por Puerto Rico a vacaciones con su amiga Pues te mintió, y yo y ella en una cama, ayer vayamos, quizás en Isla Verde o Carolina Con dos hoteles en sucio, tú también los odio a los dos Y yo, soy quien más sufro, con todo esto me mata el dolor De nuevo quedé de cabrón Perdió mi amigo